Señor Correa, y con respecto a lo que decía el señor Naranjo de la AFP estatal, ¿le parece a usted que sea solución? Bueno, de hecho el ex candidato presidencial Andrés Velasco dijo no estar de acuerdo, que no es la solución a los problemas. Yo estoy de acuerdo con una AFP estatal, pero no estoy de acuerdo con que sea la solución. Yo creo que lo que tenemos que orientar en el lado de las pensiones es a un sistema solidario, que los jóvenes aporten con sus lucas que están en la AFP para financiar la jubilación de los más viejos y cuando ellos sean viejos, los más jóvenes en ese tiempo también aporten para sus jubilaciones. Yo creo que ese es el sistema que debemos abordar. ¿En este sistema se implementa en alguna parte? Sí, por supuesto, está implementado en casi toda Europa. En España sobre todo, pero lamentablemente el caso español es que las proporciones fueron muy malas. La proporción que se asigna de los jóvenes para los fondos comunes fue demasiado alta y al final el gobierno no fue capaz de solventar estas jubilaciones para los que ya jubilan. Entonces, tenemos que aprender también de lo que se ha hecho en otros países y también de los errores que han cometido los otros países para generar un sistema realmente efectivo acá en nuestro país. ¿Me permito la observación? Es que es la siguiente, cuando su población mayoritariamente es joven, mayoritariamente es joven, usted puede tener un sistema que sean los jóvenes los que contribuyen para la... Es como que suben suelan. Exactamente. ¿Pero cuál es el problema? El problema, Chile y Europa, hoy día son países viejos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Europa? Colapsó el sistema de pensiones que tenía. ¿Por qué colapsó? Porque esta pirámide que era así, muchos jóvenes y pocos adultos, se invirtió. Entonces, tenemos una pirámide al revés. Muchos viejos y pocos jóvenes. Entonces, hoy día los jóvenes son capaces de solidarizar con las pensiones. Entonces, en nuestro país, reproducir un sistema que también por la composición de su población... Hoy día Chile es un país de mucha gente mayor y muy pocos jóvenes. Usted tiene que hacer un sistema solidario de otra manera, distinto. ¿Y cómo se hace distinto? Subiendo los impuestos de este país. De tal manera que subiendo los impuestos, los que tengan más plata, financien con esos recursos los adicionales que se puedan agregar a las pensiones de la gente que gana menos. Que era la propuesta que tiene la Presidenta Bachelet. Que la gente que tiene pensiones por debajo de 250 mil pesos pudiera tener un bono solidario que le pidiera saltar de 100 mil a 200, 250 mil pesos. Eso es el sistema que requiere hoy día Chile. Requiere un sistema nuevo. No que los jóvenes financien a los viejos porque no estarían en condiciones porque son muy pocos en relación a la grama, sino que un sistema solidario pero que surca de la soledad de los impuestos que a las grandes empresas de este país usted les cobra para poder financiar solidariamente las pensiones de la gente que tiene menos. Bueno, el problema está en que los que más tienen en Chile no quieren que les metan la mano a los fusillos. O sea, a prueba de ello, la reacción que tuvo Horst Polman de Senco Sud, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se pretendía, digamos, hacer un cambio, escuchar un acuerdo para proteger a la PyME que no se le pagara a 90 y así un 20 días. Mire, fíjese que el señor Horst Polman, en Colombia donde tiene sus empresas, en Argentina donde tiene sus empresas, en Perú donde tiene sus empresas, en Brasil donde tiene sus empresas, paga un 40% de impuestos. 40% de impuestos. Y resulta que le incomoda en Chile pagar sobre el 20. ¿Y por qué en Argentina, Perú y otros países latinoamericanos está dispuesto a pagar un 40% de impuestos y no le incomoda y gana plata? Y resulta que en nuestro país, que paga menos del 20, le incomoda. ¿Se da cuenta usted la poca coherencia que hay en eso? Entonces, nosotros perfectamente podríamos decir al señor Polman, si usted paga 40 en otros países, perfectamente puede pagar en Chile 40, pues. Si igual gana plata en otros países. ¿A qué podríamos recurrir a aquello de quien es la culpa? El chancho del que le da la flecha. Por eso es que la presidenta ha planteado subir los impuestos. Quiero cerrar, antes de todo el tema de las pensiones, yo creo que hay un error conceptual en el tema de las pirámides que explicaba el señor Naranjo. El error conceptual es que la gente que está por jubilar ya tiene un montón de plata también aportada a este fondo. Entonces, no es que los jóvenes vayamos a financiar la jubilación de la gente que se va a pensionar, sino que ellos ya tienen gran parte de ese fondo. Nosotros lo que vamos a subsidiar es el diferencial para que ellos tengan una pensión digna. Es solamente el diferencial. No es la pensión completa. Y aparte, otro de los puntos necesarios que hacer en una reforma previsional es que las AFP se hagan cargo de las pérdidas de los fondos. Hoy en día las pérdidas de los fondos las asumen los usuarios, nosotros. Los cotizantes. Los cotizantes, exactamente. Entonces, estamos hablando de que estamos financiando un negocio, ¿cierto?, que prácticamente no tiene nada de riesgo y que lo único que hace es recibir y recibir y recibir y a la hora de las pérdidas se lavan las manos ya no solo nos caen nuestros fondos de pensión. Cuesta mucho. ¿Se da cuenta, estimado candidato, que es necesario cambiar la constitución para hacer lo que usted propone? Por supuesto, mediante una asamblea constituyente. Lo que usted propone es necesario cambiar la constitución. Por supuesto, yo estoy a favor de cambiar la constitución, pero con una asamblea constituyente. Da lo mismo como se llame. Hay que cambiar la constitución. Hay que cambiarla. Porque ¿sabe qué pasa? Muchas de estas cosas que se plantean no corresponden. Usted comprenderá por qué los jóvenes, los jóvenes tienen que subsidiar a los que van a jubilar. Cuando los que hoy día van a jubilar, y es cosa que usted le pregunte a su AFP, cuando usted cumpla 65 años, ¿cuál va a ser su pensión? Y le van a decir 300, 200, 100 mil pesos. Es decir, aunque la gente haya juntado sus platas, la pensión que va a recibir como recién me encontré con una profesora que había estado 30 años laborando y más, y recibió una pensión de 150 mil pesos. ¿Alguien podrá decir que una persona en la edad, de la tercera edad, está en condiciones de... Entonces, hay que crearle un bono adicional a esa persona. Una segunda pensión. Y esa segunda pensión es lo que nosotros llamamos la parte solidaria. ¿Y quién pone esa parte solidaria? El Estado. El Estado. ¿Cómo lo pone el Estado? A través de la recaudación de impuestos que permiten que esa señora que hoy día está ganando 150 mil pesos pueda pasar a 300 mil pesos, al doble lo que tiene. Porque si actuamos por el criterio de los jóvenes, con lo que los jóvenes tienen hoy día, trabajando ocasionalmente, poco, yo creo que, aunque pusieran toda su plata, no juntarían ni 5 mil pesos por cada jubilado que está pensionado o se va a pensionar. Entonces, necesitamos un fondo solidario. Y ese fondo solidario solamente se puede hacer y se puede entregar desde el Estado, no de otra manera, para resolver ese problema.